Tu no eras mala, tu eras la peor Lo grabas tu cometido, yo cometí un error Me llamas borrachita que la lleves Y apenas son las doces Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo más rico desde entonces Si tú haces heridas, puedes llamar al 911 Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo más rico desde entonces Baby, llamas al 911 De culo tengo más de 11 Te tenía aquí pero ahora quiero una Beyoncé En bikini, pa' pasarle bronce Y otra nueva pa' cuando salga del concert Y cambiaste china por botella Y mientras tú estabas con él Baby, yo le daba a aquella Baja a cien llamas y monta estrellas Y caminaste en el cuarto pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb, con ella me encuevo Las baby se van en Uber, yo nunca las llevo A ti te compré esto así que na' te debo Tú tranquila, que ya yo te di Me cogiste de pendejo pero yo también mentí A tu vista tu amiga, en bajista le metí Que supiera todas las mierdas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele, dale arranca por emergencia Tranquilo, que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira más Anoche soñé que me escribiste Cabrón, hasta el sueño me jodiste Tu mai te dio a luz pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal y que eres soltero Si fuera la vida pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes magia, hasta el conejo se te fue del sombrero No pares Y yo aquí Y yo se va hasta abajo seguro aquí Mira cómo es la vida del toki Ahora está llorando este cabroqui Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Dice Waka Y si te vas tranquila Dice Waka 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 Gracias por ver el video.